Este es uno de los segmentos más buscados por todos nuestros televidentes en el suroeste de Florida, Inmigración al Día. Un grupo de 12 soñadores indocumentados visitará varios estados en las próximas dos semanas para hablar de diferentes temas, entre ellos la necesidad de una reforma migratoria y la importancia de poner un alto a la injusticia racial. Edwin Pity nos tiene los detalles. Soñadores indocumentados unidos en un mismo ideal, luchar por sus derechos, iniciaron la segunda gira nacional en busca de resaltar la contribución de los inmigrantes. El tour es especialmente para los indocumentados, para una reforma migratoria, para la justicia racial que también se vive mucho en todos los Estados Unidos. La presentación de la gira se dio frente al Capitolio en donde soñadores de California, Texas, Pensilvania y Virginia recibieron el apoyo de varios sectores. Ha sido increíble el trabajo que están haciendo, van a hablar con las comunidades en todo este camino, van a asegurar que la comunidad tiene las herramientas que necesita para poder asegurar que en estas elecciones del 2016 que son tan importantes, están listos para ejercer ese poder del voto. La iniciativa busca romper el esquema de que todos los indocumentados son latinos, ya que los indignadores africanos y asiáticos se unieron a la lucha. En muchos sentidos los latinos no estamos solos en esta lucha, que tenemos la compañía de la comunidad asiática, la comunidad coreana y la comunidad africana, y que este es un problema que los ataña a todos y que hay que resolverlo porque estos jóvenes talentosos están en todos los Estados Unidos. La primera parada fue en Virginia donde fueron recibidos por CASA, organización que enfatiza en la importancia de seguir luchando por una reforma migratoria. La gente tiene que organizarse, tiene que participar, todos los movimientos eclesiásticos, el movimiento social, los movimientos laborales, todo el mundo nos tenemos que unir para lograr este sueño que millones de personas tenemos en este país. La gira de lucha se ascenderá por dos semanas luego de que el grupo de soñadores visite estados como la Florida, Virginia, Georgia, Louisiana y Texas. En Washington DC, Edwin Pity, Univisión.